¡Suscríbete al canal! Es más o menos la misma fórmula del Honda y le viene bien traerlo a Nissan porque se está dejando de fabricar el TIDA, un modelo muy exitoso y si bien este auto no es un reemplazante directo, bueno, la familia que esté en busca de un auto de estas características por lo menos tiene en la gama Nissan ahora a este nuevo Note. Para ubicarnos bien en la génesis de este producto vamos a decir que comparte la plataforma y ciertos elementos de su arquitectura con la familia de los modelos chicos de Nissan, es decir, con el March y con el Versa que por cierto ya los hemos probado acá en TN Autos. Pero el formato del Note es más monovolumen, es un auto con el techo más alto, con más capacidad interior y ha sido concebido con un diseño no del todo original, no es innovador en este tema, pero sí es simpático. Se muestra agradable sobre todo en lo que es esta imagen frontal con ópticas bien grandes, con un juego de cortes acá interesante y una parrilla que podemos ver bastante grande en sus dimensiones. O sea, es un auto simpático, funcional, con buena cantidad de cristal, o sea que tiene buena visibilidad y también una generosa distancia entre ejes. Todos los Note vienen con el conocido motor 1.6, naftero, obviamente de 110 caballos. Y en las dos versiones de entrada de gama, que son la Sense y la Advance, está combinado con una caja de 5 marchas manual, mientras que en la Exclusive, que es la que nosotros estamos probando, la más equipada, la caja, o la única opción de caja, es la automática CVT, que en unos momentos ya vamos a evaluar. Así que estamos probando este Note con máximo equipamiento, que es muy fácil reconocerlo en la casa, porque es la única versión que además tiene llantas de aleación de 16 pulgadas. Sin olvidarnos de que es un auto familiar, podría definir el manejo como placentero en este Nissan Note, porque en la ciudad ofrece todo lo que se pretende de un auto así, es decir, que sea ágil, que sea maniobrable, que tenga buena visibilidad general, y eso realmente lo consigue, y además hay que destacar el trabajo de la dirección, porque no tiene un gran diámetro de giro, pero sí es una dirección rápida y muy bien asistida por sistema eléctrico. Tiene además un buen confort de marcha, a veces tirándolo firme por ahí, en los empedrados, en las calles muy desparejas, pero en general el andar es bueno y tiene despeje suficiente para que las partes bajas no sufran en los lomos de burro, las cunetas, etc. Y en la ruta, por ser un auto más bien angosto y alto, o sea que no tiene las proporciones más ruteras, sin embargo se desempeña bien, tiene buena posición en las curvas, es un auto que no transmite inestabilidad, la dirección se endurece un poco y sigue siendo rápida también, así que creo que aprueba el rubro de manejo en ruta. Pero claro, no tiene control de estabilidad, no tiene ESP, y eso le baja muchos puntos en la seguridad dinámica. Posiblemente cuando lo exigimos, cuando pisamos el acelerador, ese patinar de la caja, que suena como un patinamiento, no es el más agradable al oído, pero si comparo esta caja con la de cuatro marchas convencional, siempre hablando de automáticas, que tiene por ejemplo el Versa, esta CVT es mucho mejor, parece realmente otro motor, otro auto y además tiene mejores números de consumo. La sigla CVT viene del inglés de transmisión de variación continua, es decir, tiene un variador continuo esta caja, no pasa cambios como las automáticas tradicionales, sino que en función de cuánto apretemos el acelerador y de cuánta potencia demandemos, ahí va a ir variando la relación de caja como relaciones infinitas para tener siempre la relación adecuada a ese momento. Como te decía hace un ratito, el motor es el conocido 1.6 de Nissan, que también utilizan otros modelos de la marca y es el típico motor japonés, un motor suave con una respuesta bien pareja desde abajo hasta la zona alta del cuentavueltas, que no se destaca ni abajo ni arriba, o sea, hace todo más o menos bien, pero de forma lineal. Es silencioso cuando lo manejamos suavemente, por ejemplo, en la ciudad y se pone bastante gritón cuando salimos a exigirlo. Pero más allá de que es un motor eficiente y probadamente confiable, hay que destacar también que tiene cadena de distribución, no tiene correa, por lo tanto no hay que estar preocupándose a los 60 o 80 mil kilómetros por cambiar justamente esa correa. Esto es libre de mantenimiento. En cuanto a la seguridad general del auto, Nissan asegura que tiene una carrocería que cumple con los más altos estándares de deformación en pruebas de choque y además tiene algunas cosas interesantes como los ganchos Isofix para sisitas o boosters infantiles. Tiene también luces antiniebla delanteras y acá me detengo un poco porque vos lo podrás ver en las imágenes, parece que siempre llevamos encendidas las luces antiniebla, cosa que no hay que hacer, pero en realidad estos faros de acá abajo tienen dos lámparas, una que es justamente el faro auxiliar o de antiniebla y la otra que está más arriba que son en realidad las luces diurnas. Pero ¿cuáles son las críticas en materia de seguridad? Ya lo dijimos, la falta de ESP o control de estabilidad y que también tiene solamente dos airbags cuando podría tener alguno que otro más. Cuando nos subimos al Note lo que podemos ver es un habitáculo amplio con materiales bastante sencillos, nada es soft, nada es blando, sino que son superficies duras y todo es también simple en lo que es el diseño, con un tablero típicamente Nissan con dos cuadrantes de aguja y el resto de la información digital para mi gusto muy chiquita en lo que es el indicador de temperatura y de combustible como también los datos de la computadora de bordo. Y tenemos acá una consola bien ordenada que incorpora este sistema multimedia con navegador y también funciones de audio y demás, siempre controlándolos mediante la pantalla táctil. Obviamente pack eléctrico para levantavídeos y espejos y este auto tiene algo que muchos dejaron de ofrecer que es la regulación de luces en altura, ideal para un auto que se puede cargar de atrás, puede levantar la trompa y así encandilar a los demás, bueno en este eso se puede controlar. La posición de manejo está ahí, primero porque la butaca no es del todo confortable, podría ser un poco más generosa en las dimensiones, sobre todo en el asiento y la columna de dirección o el volante se regula solamente en altura, no podemos ni traerla ni alejarla. Y lo mejor es el sistema de entrada fácil que no necesitamos tocar la llave ni nada, simplemente con presionar el botón de las manejas destraban y traban las puertas y el motor se arranca mediante este botón, así que insisto, nunca hay que tocar la llave. Yo dejé la butaca en mi posición de manejo, ahora me siento acá atrás y lo primero que encuentro es un asiento musido, muy cómodo, con buena inclinación de respaldo y mira, lo mejor es impresionante el espacio que queda disponible para las piernas, algo que también sabemos en el Nissan Versa. Y lo bueno es que acá atrás tiene capacidad para que tres personas vayan cómodas aprovechando que el piso es bastante plano, pero lamentablemente esta zona del respaldo es muy dura porque acá esconde este apoyabrazos y quien se siente acá va a tener el respaldo demasiado duro. De todas maneras, no es recomendable que alguien vaya viajando acá en esta plaza central porque si bien tiene cinturón inercial que está muy bien, no tiene apoyacabezas y eso está muy mal. Lo que no termino de entender es cómo un auto como el Note tiene plazas traseras tan espaciosas y después a la hora de cargar el equipaje nos encontramos con un baúl muy pero muy chico, son 272 litros nada más, ya a simple vista nos damos cuenta que es un baúl chico, aunque parece más porque tiene este piso que en realidad se puede correr hacia abajo ganando profundidad. ¿Ves? Hacemos así y ahora estamos con un poco más de capacidad. De todas maneras, no nos alcanza, por ejemplo, si tuviéramos que irnos de viaje y cargar varias valijas. Yo acá traje las valijas más chicas que tengo y fíjate, esta apenitas entra a lo largo. Ahora, si después tenemos una un poco más grande, sigue sin ser una valija grande, acá ya no nos entra bien. Mati, ahora dijiste toda la nota Note y yo leo Note en la parte de atrás. Sí, pero Note es una palabra en inglés que se pronuncia Note. No te confundas, Marco. Bueno, pero ¿no te parece decirlo en castellano? Sí, pero tengo miedo que se note. Bueno, pero yo noté que no te sale tan bien la pronunciación. Bueno, anote, por favor. ¡Suscríbete al canal! Voy a empezar a repartir pulgares y, como siempre, empiezo con los que miran hacia abajo. ¿Qué es lo que menos me gusta? Los faltantes de seguridad, ya los hemos mencionado. También algunos faltantes en lo que es el equipamiento de confort. Obviamente la capacidad del baúl, es un baúl chico, ya lo dijimos, que el volante solo se regula en altura, lo que condiciona un poco la posición de manejo. También critico la potencia, es una potencia muy modesta, como también las prestaciones. Quizás se podía replantear un poquito el tablero de instrumentos. Y, propiamente, esta versión Exclusive Pool, bueno, tiene un precio un poco elevado. No así las versiones de entrada de gama, que, por el contrario, el precio es uno de sus grandes argumentos. Y, por supuesto, anote acá también algunos pulgares hacia arriba, en principio, para la comodidad interior y, especialmente, el gran espacio de las plazas posteriores. Destaco la buena terminación, el buen encastre de todas las piezas en el interior, que es, además, un interior bien insonorizado. La solidez, también, de la carrocería, que es apreciable. Y, en lo que es la mecánica, el desempeño del motor, que es eficiente, y, sobre todo, de la caja automática CVT. Hay que resaltar que en lo dinámico tiene un buen equilibrio entre comportamiento en ruta y confort, y cosas que son un poco menos palpables, pero que también hay que mencionar como la probada confiabilidad de esta mecánica y un estándar de calidad interesante, como la mayoría de los productos que vienen de México. Obviamente, el principal rival que encuentran en el mercado es el Honda Fit, un modelo que ya se está despidiendo, porque, en breve, va a venir la nueva generación. Mirá que es mucho más moderna. Y podemos decir, ¿por qué no?, que compite con otros familiares, como, por ejemplo, el Volkswagen Suran, que se acaba de renovar. Y, aunque es un poco más grande y tiene más capacidad, ¿por qué no meter también en esta ensalada al Chevrolet Spin? Lo bueno es que el mercado reciba una nueva alternativa para quien busca un auto familiar, en este caso, con buena calidad, y de una marca que está creciendo, que está aumentando su participación en nuestro mercado, y que promete también develar grandes novedades dentro de muy poquito.